Música Subex ha sido pionero en el desarrollo de materiales biodegradables con el producto Subiox ¿Qué sigue para la empresa después de este exitoso producto? Bueno, ahorita lo que queremos nosotros es, nuestra visión es que todos los productos de Subex sean biodegradables Empezamos con la línea de las fundas de cocimiento directo, ahorita ya estamos en el tema de las bolsas Tenemos una gama de cerca de 12 bolsas para diferentes aplicaciones, tanto quesos, embutidos, pescado, pollo Y lo que queremos es que toda nuestra gama de productos sea biodegradable Entonces que ya Subex sea considerada como una empresa que mínimo ya no contamina en el tema de los plásticos Uno de los temas que empezamos a ver nosotros hace ya como 6 años fue el tema de cómo el mercado ve el tema de los plásticos Ahorita lo comentaba Gabriel hace un momento Y entonces fue tratarnos de adelantar, porque realmente los plásticos que fabricamos nosotros son empaques funcionales O sea, son empaques que tienen una función como tal, ya sea, coser en ellos o que te ayuden a que tu producto tenga una cierta vida Entonces, ahí es donde está el tema de tecnología Entonces, cómo meterlo y cómo realmente ahora ayudar realmente al planeta en decir, oye, si existen productos Donde tú puedes de alguna manera coser, empacar al alto vacío, vender en cualquier parte del mundo Y ya que tu producto no contamina Parece muy oportuno en un momento en el cual el plástico está siendo muy cuestionado Y en el que realmente ya vemos la necesidad premiante de hacer algo, es muy oportuno Sí, y la verdad que sí, nosotros, digo, hace 6 años ya lo veíamos Cuando empezaron con todo el tema de las bolsas, de los supermercados, etcétera, ¿no? Veíamos, dijimos, bueno, ¿hacia dónde va a llegar esto? Pero lo que menos, o sea, lo que nos daba miedo es que llegaran a tratarnos, pues, de cerrar la venta de productos plásticos como los de nosotros Entonces, el plástico es muy amigable en el buen sentido porque nos permite darle formas, nos permite hacer mucho con él, ¿no? Pero el tema es, ahora, darle eso que no contamine, que no, de alguna manera, que no sea algo que sintamos que nos perjudica, ¿no? En nuestro día a día De todas maneras, es un tema bastante nuevo y es lógico ver que hay alguna cierta resistencia de algunas empresas porque no lo conocen ¿Qué decirles a esas empresas que aún tienen cierta resistencia? Bueno, o sea, se puede, digo, la verdad es que fue nuestro principal problema, ¿no? Realmente sentimos que vendemos un intangible porque decimos que un producto se va a biodegradar en 26 meses Tiene que haber mucha confianza en la organización Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en eso, ser una empresa confiable Y cuando decidimos meternos a esto, el tema era estar bien seguros O sea, no era nada más decir, hoy somos verdes o tenemos un producto biodegradable porque estamos jugando Y sí da mucho coraje ver empresas que de repente se cuelgan cierto tipo de, pues como decir, somos verdes Y realmente no lo son, entonces la gente después empieza a desconfiar Entonces dijimos, si vamos a salir es porque lo tenemos Y de hecho, nuestro primer cliente que fue, en este caso, Qualtealimentos Ellos igual cuando vieron esta oportunidad también, ellos hicieron sus propias pruebas Entonces, ellos verificaron todo lo que ya estábamos haciendo nosotros Y dijeron, oye, perfecto, este producto sí funciona, vamos adelante ¿Cuáles han sido los espaldarazos más grandes o los apoyos más grandes que ha recibido SUVEC de la industria en este desarrollo? Bueno, en este desarrollo definitivamente estamos muy agradecidos con Qualtealimentos Qualtealimentos fue esa empresa que dijo, yo quiero esto, creo en SUVEC, lo quiero constatar Y era obvio, nosotros lo entendíamos Pero al final de cuentas invirtieron en eso, invirtieron en las pruebas Fue después de un año de pruebas donde dijeron, esto es Entonces, realmente, ese es el difícil, ese es el cliente que al principio dice Creo en ti, me aviento contigo, salgo al mercado y digo que mi producto es de verdad Entonces, definitivamente digo que ese fue el espaldarazos más grande que hemos tenido ¿Qué tan desarrollado está el mercado mexicano en el tema del envase sustentado? Mira, hay de todo, hay de todo Hay gente que ya empieza a estar interesada Yo creo que esto ayuda Al final de cuentas, mira, pues nos afectamos a nosotros mismos Entonces, si ya puedes dejar de contaminar, pues deja de contaminar Entonces, el tema es que a lo mejor no había opciones Entonces, ahorita SUVEC brinda una opción Yo espero que más adelante también nuestros competidores y todos pensemos igual y traigamos soluciones Yo creo que esto es algo que se va a ir definitivamente desarrollando por el bien de todos Pero el plástico, yo creo que tiene que seguir Eso el plástico nos ayuda en todos los sentidos Como te digo, es un empaque muy flexible No por hablar de lo flexible o lo rígido Se le pueden hacer muchas cosas, formas, etc. Entonces, tratemos de hacerlo bioagradable Y tratemos de convivir con él de una buena manera, de una manera sana ¿Qué consejo le daría a las empresas, tanto proveedoras de materiales como de otras tecnologías Que quieren tomar el camino de la sustentabilidad? Adelante, adelante que lo hagan Yo creo que también mucho a los convertidores, en este caso como nosotros o productores Estar abiertos a probar Porque la verdad es que sí existen inclusive ya materiales interesantes El tema es que a veces como que no creemos Hay que creer Y hay que aventarnos Hay que hacer las pruebas Hay que invertir en ello Porque al final de cuentas el mercado al rato nos lo va a exigir Entonces, yo sí les diría aviéntense Vale la pena Gracias